El número uno, Be Yourself, se puso nervioso dentro del partidor. Se da la partida de la tercera carrera. Va saliendo muy abierta Love Torrey a buscar la punta. White Angel se va colocando en el segundo lugar. Greek Secret queda tercera. Cuarto por dentro, Be Yourself. A continuación, Esculapio, junto con Yerba Suave. Al fondo, Adiós, Gracias. Pasan por los 600, Love Torrey por fuera y White Angel a cabeza. A un cuerpo a tercera, Greek Secret. Cuarta, Yerba Suave. Quinto, Esculapio. Luego, Be Yourself. Muy abierto, Adiós, Gracias. Faltan 300, Love Torrey quedó en la punta. Esculapio con Yerba Suave, pasan al segundo lugar. Faltan 250, Love Torrey en la punta. Adiós, Gracias. Comienza a descontar por fuera y Greek Secret por dentro. Último 100, Adiós, Gracias por fuera. Pasó de largo. Cuerpo y medio, Greek Secret en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercer, Love Torrey. Cuarta, Yerba Suave. Quinta, White Angel. Luego, Villa Ursel y al fondo, Esculapio. Gana la tercera carrera el número 5, Adiós, Gracias, con Carlos Ludeña.